Amor ¿Qué es eso? Para mí eso no existe Dicen que es el sentimiento indestructible Y no entiendo, no entiendo cómo puede ser real Una epidemia de amor, no en la calle pasar Y solo quiero decir que esto pueda terminar Porque este sentimiento no solo es felicidad Una vez que te enamoras ya no hay marcha atrás Recuerda que todo empieza arriesgando una amistad Hace un tiempo atrás de cupido fui sorpresa Actuaba con el corazón y no con la cabeza Sufría por amor casi a diario Hasta que tomé la decisión de amor anulado Porque me di cuenta que era una tontería Dejé el amor de lado y seguí con mi vida Así estoy tranquilo y puedo sonreír Hago lo que más me gusta que es escribir 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 Amor anulado Amor anulado Es lo que yo siento Dentro de mí Mis sentimientos están muertos Y no entiendo cómo puede ser real Cómo un sentimiento nos puede cambiar Es un grito desesperado De mi pobre corazón Recuerdo que por él yo perdía la razón Y no sabía qué hacer Estaba corralado Y por eso le llamé Amor anulado Amor Amor Eso no vale la pena Seguir llorando sin fin Esa era mi condena Quiero buscar un mundo donde pueda ser feliz Sin ese sentimiento Yo quiero sonreír Y buscar un mundo donde todo sea felicidad Donde para reír Nunca tengas que llorar Quizás sea posible vivir sin el sentimiento Quizás el amor solo está en mi pensamiento Y quizás será difícil sacarlo de mi mente Pero eso no me importa Tendré que ser paciente Si buscas enamorarte Piénsalo dos veces Para que no estés llorando cuando te tropeces Y yo no sé Cuando me hice el enemigo de Cupido El amor y ese bebé Para mí era solo un mito Salté al abismo por amor Y viví demasiado tiempo con el dolor Aprendí a vivir con sentimientos encontrados Desde hace tiempo para mí El amor está anulado Amor anulado Es lo que yo siento Dentro de mí mis sentimientos Están muertos y me entiendo Cómo puede ser real Como un sentimiento nos puede cambiar Es un grito desesperado De mi pobre corazón Recuerdo por él Yo perdí a la razón No sabía que ser Estaba acorralado Por eso le llamé amor anulado Así es la fruta Uno se enamora Dime que no he hecho tonterías Por esa persona Pero va el tiempo pasa Y uno lo supera Aunque al comienzo siempre duela Por ahora espera Al indicado Puede llegar hoy o puede Llegar mañana El futuro Ya va a decidir El destino se encargará De poner a alguien En tu camino Odio cuando dicen que el amor Todo lo supera Solo es una frase Para engañar a cualquiera Dicen que el amor Es un sentimiento bonito Pero solo es Los engaños En gritos Es muy diferente Cuando te ven correspondido Llega el amor de tu vida Y vives tranquilo Así es el amor Algo engañoso Pero cuando llega es Maravilloso 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 Gracias por ver el video.